hola amigos youtuberos como están el día de hoy estamos en minecraft pocket edition cargando un mapa de aventura que me acabo de descargar del marketplace un mapa de aventura vamos a jugarlo ok se está tardando más de lo que tarda un mundo normal yo solamente espero que no se me colapse el minecraft ni nada ok spawneamos no uy quiero ver todo lo que puedo nuevo objetivo, entro al portal para empezar ok nuevo objetivo investiga el sonido fuerte bueno a ver que viene de allá arriba a ver si si voy a investigar que al menos quería un punto de regeneración ah creo que la flecha no estaba apuntando para arriba estaba apuntando hacia donde debía ir y debo ir y debo ir afuera creo que debo hablar con él wow esto parece como un portal de nether ¿cómo se ha llegado aquí? yo que voy a saber por favor por favor por favor por favor alerta al mayor tenemos que descubrir lo que está pasando bien bien pero para donde debo ir hacia donde? hacia allá voy a traducir resumidamente lo que dijo dijo que ha aparecido un portal del nether que como habrá pasado y dijo que si podía ir a avisarle al alcalde de lo que estaba pasando ok ok tú no dices nada ok me dijeron que el alcalde está en las escaleras hacia arriba esto sí que está bueno esto sí que está bueno ya tenemos armadura inicial no está mal no está mal a ver si hay algo en los hornos no ese crafteo para acá arriba debo ir oh shit ¿qué está pasando aquí? se están netherificando abre cofre obsidiana papu pantalón espada y un chisquero o mechero o yesquero ¿cómo se dice? ¿para dónde? para arriba para arriba para arriba pero ¿por dónde? ah regresa al portal ok voy a regresar al portal oh my god estos que estaban aquí desaparecieron se fueron ok el mayor debe haber ido a través del portal ponía los blocos obsidianos y lo aceleró tenemos que encontrarlo dijo que pusiera la obsidiana y encendiera el portal así y pum nuevo objetivo investiga el puente investiga el puente oh my god a ver esto está muy bien hecho está perfectamente hecho esto que es esto que es a ver esto que eres o qué a ver gracias le dijo buen trabajo reparando un gaste ah que se supone que debo hacer ahora we've started reconstruction but it's gonna take a while to fix wait a minute is that him up there now oh shit que se fue que fue eso you never save your precious mayor that's right I'm using his body to store my soul so you can't have him back now besides I've grown quite fond of his hat okay oh pero donde viene yoohoo friend over here there's only one way we can help the mayor we need to defeat the evil that controls him no me digas first we need to prepare and learn the way of the nether okay there's no time to lose we need to venture further in let's go okay valle de arena de almas bien traduciré lo que estaba diciendo mientras camino por aquí dijo que solamente hay una forma de salvar al alcalde y esa forma es derrotando la maldad que lo está controlando porque parece que algo lo está controlando que fue lo que me atacó lo que atacó no sé si fue que destruyó algo o se apareció y ese fue el mismo sonido este es el terreno biome es sol sand valley no 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 Ok Necesitamos de aceite antiguo para comenzar a craftar la armadura más fuerte en todo de Minecraft Ok Dice que estos son los valles de arena de alma así que hay bastantes... Ok Dice que estos son los valles de arena de alma así que por estas áreas hay bastantes escombros ancestrales Así que debo recolectar ocho para hacer una armadura Uy un cofre Espero que haya algo bonito Poción de fuerza les... Ahí hay uno Este mapa está muy bien hecho Bastante, bastante bien, bastante bien hecho Ok, cinco más La inactividad que ha tenido el canal Es algo que les quiero decir La inactividad que ha tenido mi canal Es por una situación algo personal que estoy pasando ahora, no voy a dar detalles Solamente les diré eso No estoy en mi casa Y no tenía ideas de que hacer para subir contenido Pero... Como siempre Minecraft Me salva la vida, me salva el pellejo y aquí estoy Empezando la serie de... El camino del Nether Porque no dije como se llamaba el mapa al principio Solo falta uno Porque el último siempre es el que se... Es el que... Se... Hace más difícil de conseguir Pigman Lava Cubo de magma Me pregunto si me atacarán si me ven No, no me están mostrando... Ni siquiera me están prestando atención A ver, solo falta uno y no lo consigo ¿Dónde está? A ver... ¿Dónde está? La estoy rodeando todo para ver si lo consigo mirando desde lejos Bueno Lo que está pasando es algo personal No le voy a dar detalles como dije El Minecraft me salvo el pellejo Aquí tengo... Ah, ya está Tengo contenido ahora para subir Una serie de videos Pasándome este mapa Pero me imagino que lo que ustedes más van a disfrutar son los fails Porque... Los mapas de aventura como estos suelen ser muy largos y están bien trabajados Rayos no puedo apagar el fuego ¡Buen trabajo! ¡Esto debería ser suficiente! ¡Ahora! ¡Vamos a ir! Dice que esto será suficiente, que hay que seguir El fuego me hará daño No, ni siquiera lo puedo tocar, es como un muro ¡Oh, interesante! ¡Oh, no! Esto parece como los restos de un ataque de gas No entendí muy bien lo que dijo, solamente escuché lo que entendí Dice que transforme esto en... Netherite, pero no sé cómo hacerlo Yo nunca he encontrado Netherite, no sé qué debo hacer Será que si crafteo 4... No, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo ¿Qué hago? Un tridente Estos son los fakes a los que me refería ¡Ah! Debo fundirlos ¡Debo fundirlos! ¡Ah! ¡Qué noob! ¡Qué noob! ¡En serio! Es que les digo la verdad Yo nunca había encontrado n... Ok, se me hizo un corte en el video Porque... Me había quedado sin espacio de almacenamiento ¡Ah! 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 Y bueno eso... Y bueno, ya tuve varios fails. Eso ya lo hice, fue lo primero que hice. Bien, dice que regresemos al puente del principio para ver como sigue la construcción del puente. Esto lo voy a pausar para no tener que recibir un corte repentino en el video. ¡Gracias! 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 Ok, en resumen debo extinguir las llamas de las torres. Rayos. Una vez que las extinga. No se que va a pasar. Si el mapa se termina nada más ahí, pues será... Toma lo tuyo Toma lo tuyo Toma tú también Toma tú también Y toma tú A ustedes no se les ocurre hacer nada Este es el Axie que es... Legendario A ver, dónde está la siguiente Para allá, pero cómo llego hasta allá Yoloooo No me pegaron Chupo, quiero que la... Oh, wow Nada, esto está muy oscuro Ya, 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 ya I lost my best friend ¡Suscríbete! 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 Ok, hasta aquí lo voy a dejar porque son bastantes torres. Todos esos fuegos azules que ven ahí son los que de Westin Giga. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Nos vemos en la próxima parte.